¿Qué me gustó de la película? El recrear momentos de nuestra historia que quizás los vimos con otros ojos en otras circunstancias. El verlo desde el presente, por supuesto, produce una visión totalmente distinta que invita al debate, a la discusión. Me gusta esa película porque reivindica la investigación de nuestra historia como parte de lo que podemos hacer para que nuestros hijos, nuestros nietos conozcan a Venezuela realmente y conozcan todo ese pasado que está lleno de elecciones. Creo que una gran reflexión es precisamente que cada periodo histórico nos deja lecciones que hay que aprender a digerirlas en frío, con la frialdad que da el tiempo, que da el análisis y que da la serena reflexión.